El reconocido cineasta trujiano Santiago Viteri llegó a Trujillo para compartir algunas experiencias con alumnos de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la provincia. Sin embargo, dejó en claro que su objetivo es instruir a los estudiantes en proyectos de realización, motivándolos desde las aulas. No hay secretos, todo está inventado, así que a lo que me refiero es a instruir a los alumnos en cómo hacer los proyectos reales, por ejemplo, para el DAF, que es la Dirección Audiovisual de Fonografía del Perú, para estos incentivos, instruirlos y realmente es cómo armar un proyecto audiovisual, cómo armar un proyecto cinematográfico, aquí mismo, por las universidades, acá las cuatro universidades privadas tienen alumnos de comunicaciones. Entonces, de alguna u otra manera, hacer que esos alumnos puedan hacer ficción, puedan hacer cortometrajes, películas. Precisamente, este miércoles 29 de mayo a las 7 de la noche, editará una conferencia de manera gratuita. Conferencia conversatoria sobre el trabajo del director y el actor y el director en los setes de cine y televisión. Voy a dar esa conferencia que además quiero que sea un conversatorio porque quiero que los alumnos pregunten, y está dirigido a alumnos de comunicaciones de todas las universidades y actores acá en la Escuela de Arte Dramático, para definir más o menos los protocolos de lo que hacemos los directores, cómo es realmente todo el protocolo, nunca más antes, valga la redundancia, es gratuito, es en las 7 de la noche en el auditorio del Ministerio de Cultura, del IEX-INSE.